Hola, hola a todos, bienvenidos a Pinglemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer esta torta o pastel de 3 leches, delicioso y fácil de hacer. Bueno, comencemos. Los ingredientes son 4 huevos, 130 gramos de harina común o todo uso, media taza de azúcar, 50 mililitros de aceite, una cucharadita de polvo de hornear y una cucharada de esencia de vainilla. Lo que voy a hacer ahora es agregar los huevos a la batidora y voy a comenzar a batir solamente un poco. Voy a agregar el azúcar de a poco y voy a seguir batiendo hasta que duplique su volumen. Ahora voy a agregar la esencia de vainilla y voy a comenzar a batir solamente un poco. Bueno, acá tengo la harina, recuerde que tiene que estar tamizada y voy a agregar el polvo para hornear. Voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Voy a comenzar a batir de nuevo y voy a agregar la harina de a poco. Ahora voy a agregar el aceite de a poco y voy a seguir batiendo. Voy a utilizar este molde que le puse manteca, esto es para que no se pegue. Ahora voy a llevarlo al horno precalentado a 180 grados de 30 a 35 minutos. Para las 3 leches voy a utilizar una taza de leche entera, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. En un bol voy a agregar las 3 leches y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Bueno, acá ya está frío, ahora lo que voy a hacer con un tenedor voy a pincharlo, esto es para que se absorba bien las 3 leches. Bueno, ahora voy a agregar las 3 leches de a poco y el bizcocho va a absorber esto rápidamente. Voy a llevarlo a la heladera por una hora. Para hacer el chantilly voy a utilizar medio litro de leche y una taza de azúcar impalpable. Voy a colocar la crema de leche en el bol, pero recuerden que esté bien fría y voy a comenzar a batir a medio punto. Voy a agregar el azúcar de a poco y voy a comenzar a batir de nuevo. Lo que voy a hacer ahora es colocar la crema por arriba. Y voy a hacer una decoración sencilla. Voy a colocarle un poquito de canela en la parte de arriba, pero esto es opcional. Y ahora voy a decorar con unas cerezas en almíbar, esto para que se vea más rico. Acá ya está listo, ahora lo voy a cortar para mostrarles cómo quedó por adentro. Bueno, acá ya está terminado, miren, se ve delicioso, espero que lo intenten hacer. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita, así cuando suba algún video, te lo notifique. ¡Gracias!